Irra, que supuestamente habría hablado de la calvocracia y nuestra prenda comunidad. Es que una cosa es pensar diferente. Yo entrevisto a mucha gente y pienso diferente. Voy a interesar... Esa es la cuestión, ¿no? Yo creo que la gente que piensa diferente a mí o que... Es que una cosa es pensar diferente. Yo entrevisto a mucha gente y pienso diferente. Sí, sí, sí. Pero luego también digo, o que hace las cosas de una forma que yo no considero del todo correcta, me genera un interés de decir, hostia, ¿por qué haces esto? ¿Cómo eres así? Yo qué sé. Yo he entrevistado a un tío blanco hetero, que es una persona que no estoy de acuerdo ni con muchas cosas de las que dice en su... Con muchas, pero con algunas sí, amigo Ricardo. Con algunas sí. Dice ser el guionista. Diógenes de Cassiopeia. Muchas gracias, Samuel y te lo has bonito, por los 100 bits. Y un abrazo para Diógenes de Cassiopeia por meternos en la televisión canaria. ¿No es? Bueno. ¿Por qué lo entrevistaste a él? Por curiosidad, por saber quién era la persona. ¿Quién es la persona que hace este contenido? Es que son muy conscientes de dónde van y a qué tarde se tienen que dirigir y qué decir en cada momento. De nuevo, estoy consciente de eso. Simplemente me... ¿Tú te crees que yo me preparé la entrevista para Ricardo Moya en plan... No, voy a... ¿Te crees que soy Pablo Iglesias hasta mayo? ¿Te crees que ahí digo, a ver, cómo consigo atraer a los jóvenes? Voy a... Voy a, ¿sabes? Prepararme la entrevista en casa y cuando diga esto voy a intentar ser empático y voy a ir de moderado, pero... No, tío. Fui a esta entrevista, ¿sabes? Ahí de... Oh, mira, el sentido de la birra. Vamos a charlar. Genial. Sí, sí. Pero no. Tengo el... Mi discurso está bien medido para interpelar, ¿sabes? A las emociones de los más vulnerables. Por supuesto que sí. Me parece, o tengo el intento de... A ver si puedo mostrar un poco más. No irán aquí a tu canal y dirán, no, porque las feminazis, no sé qué y tal, saben que aquí eso no lo tienen que decir. Ajá. Pero para mí es... Pero, por ejemplo, le pregunté si él pensaba que el juicio de la manada, que hablaba mucho de eso en su canal, si... Habló mucho del juicio de la manada en el canal, ¿es bueno? ¡Franc Kalk! ¡Pum! También la entrevista que tuve en el sentido de la birra fue hace un tiempecito, ¿eh? No. ¿Cuándo fue? Probablemente, tío. Fíjate, hace dos años, ponía aquí. Estaba tocino total. Hace dos años, claro, no me dice exactamente, a 4 de abril de 2020. O sea, esto fue... Ah, lo publicó pos-pandemia, pero la entrevista fue antes de la pandemia. Vale, 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 vale. Entiendo, 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 entiendo. Fue el número 65, ¿vale? El fallo del jurado no era el correcto. Y él me dijo que... No hubo fallo del jurado ahí. Que lo que digan los jueces está todo igual, pero que hay dudas y que tal y cual. Entonces, bueno, pues ahí estás... ¿Sabes qué quiero decir? Como para mí, para mucha y mucha gente que escribió, en plan de... Ah, vale, o sea, el pavo está diciendo esto directamente y es así. Entonces... Pero que si hay dudas, que lo demuestre. Publicar algo antes de demostrarlo es ser un temerario y un poco ético. Y ahí ya estás mostrando de alguna forma esto y ya te estás enudando. De nuevo, Sergio, como persona, un tío majísimo, me ayudó a recoger el equipo, me ayudó a conseguir contactos para otras entrevistas de otra gente... Impresiona, ahora te tendré que ayudar a recoger. No, quiero ser un tío majísimo también. Para nada. Pero lo que quiero decir es... Le ayudé a recoger... ¿Te imaginas? El típico gilipollas ahí, te hace una entrevista. Y bueno, ahí te quedas, payaso. Gracias por las cervezas. ¡Hasta luego! Más allá de eso, para mí era ver como quién es la persona que ha ido a todas estas cosas que le lleva a generar ese tipo de contenido, que es lo que le motiva para hablar de estas cosas o cuáles son lo que él cree que está haciendo un bien con este contenido. O si el tipo realmente piensa que... Es que pienso que hay muchas cosas que él dice que la dice por inercia. ¿Sabes? Es como dice lo que su audiencia quiere escuchar. Tapayo, tú también dices muchas cosas por inercia. Amigo, cada uno... Somos un poco... Yo no te voy a decir que eres preso de tu audiencia, ¿vale? Pero sí que te voy a decir que... Tú piensas de una determinada manera y tienes unas determinadas ideas y estás dentro de un determinado círculo y te gusta estar ahí. Entonces, muchas de las ideas que defiendes los haces un poco por... Porque es lo que... Porque es lo que se tiene que defender. Independientemente de que si tú a lo mejor te paras a pensarla y haces un pequeño análisis crítico, puedas decir... Esto a lo mejor no está muy bien enfilado. ¿Sabes? Hay muchas críticas que, por ejemplo, yo te he visto hacer a sectas y a grupos que utilizaban determinadas estrategias de marketing o de... Por ejemplo, a la hora de convencer al personal o intentar alienar a la gente que se lo he visto hacer en muchos... A lo mejor en muchos spots, en muchas campañas, a Ministerio de Igualdad o a feministas y demás y de las que tú jamás hablarías. Aparte que yo me estoy peleando con mi audiencia que a dos por tres me lo recuerda aquí Fernanda que está escuchando esto. Si precisamente tú discutes con el chat que flipas, decírselo a otro, vale, pero justo a ti. Pero bueno, a ver, es que yo para empezar parto con que tamaño no se ve mi contenido. Tamaño ha visto algo, Tamaño ha visto algún clip que me han colgado desde Cuelli Largo en Twitter, Tamaño a lo mejor ha visto algún vídeo en su momento, por ahí saltado y ya a partir de ahí se ha formado una idea sobre mi persona y mis ideas a partir de la cual soy X, Y y Z. Hasta el punto, tío, de que, coño, yo sé que Tamaño por una cuestión de puro postureo, por una cuestión de pura imagen, se ha negado a participar en directos en los que yo estaba. Simplemente para que no se viese su imagen alineada con la mía. Y voy en 20 a 4. Eso yo no lo haría ni lo he hecho. Y no lo haría con él ni lo haría con nadie que piensa igual así. Ha pillado ese rol y entonces no puede salir de ahí. Y cuando sube algo que diside un poco de lo que su audiencia quiere, entonces lo atacan a saco, elimina... Pero lo subo, pero lo subo. Todo el contenido respecto a eso y tiene, o sea, seguramente hay muchas cosas que dice que no piensa. Yo quiero pensar eso, porque simplemente pues eso vende, cobra de eso y tal, y al final, pues bueno, cada uno tiene la ética. ¿Qué cosas digo que no pienso? Espera, Moya, tío, no te vayas a darle la puta razón como si fueses tonto, tío. De nuevo, como todavía estoy trabajando en entender como esto, pero bueno, voy a pensar mucho en lo que... Yo te he dado mi opinión, y eso es lo guay. A mí me gustaría entrevistarte un día porque me caes bien, de verdad. Yo creo que la gente que me sigue también te sigue. Eso lo tenemos que hacer un día. No te voy a entretener mucho más para que vayas como más o menos... Bueno, tienes hasta ahí 40, entonces sí que te molesta un poco más. Te falta una hora y media. Sí, 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 pero bueno. ¿Dónde llevamos? Ahí está, tampoco me ha puesto como si fuese el mal encarnado, ¿vale? Ser DTV. Me cago en los P asterisco anuncios, rebobina tres mins, jaja. Ser DTV, luego puedes echarlo tú para atrás y verlo, pero eso te pasa por no estar suscrito, hermano. Muchas gracias por la suscripción. Parece que se ha incomodado un poco Ricardo. Sí, joder, ya le está diciendo bueno, ya podemos terminar esto. eso es más largo que tengo el proyecto. Llevaremos una... un par de horas. Dice, bueno, no te quiero incomodar mucho más. Curso para besar a una guapa. Bueno, ahora hablamos de esto porque... ¿Horas? Vale, vale, sí, sí. Luego es la parte en la que cortamos la mitad y decimos llevamos dos horas y no se ha grabado nada. ¿Podemos contar? ¿Se puede contar? Cuéntalo, cuéntalo. Sí, no, cuéntalo tú. Mirando a cámara. No, joder, que te lo estaba diciendo antes que... Y la gente lo habrá visto porque ha salido antes que esta entrevista. Esto saldrá en un mes, es que vamos así de lentos. Entonces la entrevista... A ver, pero coño, me habéis dicho que me había llamado anticristo y lo que me ha llamado es falso. No me estaba... Si me llega a decir ese señor es un fascista y todo el mundo tal y deberías borrar la entrevista que le hiciste porque... Por favor, ¿sabes? Pero básicamente me ha dicho no, básicamente ha dicho lo mismo que me dijo lo eulogio con mejores palabras. Que lo eulogio cuando me hablé con él, cuando tuve la entrevista con él esta en su canal, me dijo bueno, es que yo creo que hay muchas cosas que dices porque eres preso de tal y no sé qué y el rollo de... Bueno, si lo piensas así, ¿qué quieres que te diga? Y si lo piensa este, ¿qué quieres que te diga? Es cierto que hay mucha gente... Pero eso pasa en absolutamente todos los ámbitos. ¿Sabes? Y muchas veces... Y yo entiendo que Tamayo... Yo creo que Tamayo no tiene ese problema porque Tamayo en las cosas que podría tener alguna contradicción interna realmente no la sobreanaliza. O sea, Tamayo no se para a pensar durante mucho tiempo cosas que a lo mejor yo sí hago y yo sí discuto. Y no lo hace porque probablemente siendo una persona mínimamente inteligente es muy difícil llegar a otras conclusiones que estos señores están intentando por ejemplo adoctrinar a los chavales en los institutos con las charlas, con el perfil de charlas y con el tipo de charlas que le dan. Y solo hay que echar un vistazo a alguna charla para ver en qué sentido va esto. Entonces no sé si quisiese Tamayo especificar cuáles son los elementos o las partes en las que cree que yo me paso tres pueblos o que no serían así y demás lo puede hacer. Y me parece que la razón por la que no quiere analizar este tipo de cuestiones y cosas que además no es una secta perdida en el putísimo monte tío en un pueblo perdido a la mano de Dios. Son cosas totalmente acientíficas basadas en pura doctrina y pura ideología que ahora mismo se están defendiendo desde un ministerio. Un ministerio que encima nos cuesta miles de millones de pavos a los españoles pagados de nuestros impuestos. Entonces, vale, ok, lo que usted diga, pero yo entiendo que Tamayo no se para a cuestionar estas cosas porque si llegase a la conclusión a la que yo he llegado sería algo poco conveniente para la imagen y el estatus y la posición que tiene Tamayo ahora mismo en muchos círculos. Es un tío al que no nos va a sorprender demasiado cuando le veamos en alguna entrevista en Canal Red y cuando Pablo Iglesias le toré con un tono paternalista en una entrevista por un reportaje de esas que le gusta hacer a él. En fin, un besazo para Tamayo.